Sin duda, un día muy importante para esta institución, para poner en valor el trabajo que hacen nuestros bomberos voluntarios todos los días, desde los rescates, los trabajos en los domicilios, más en estas épocas, y también en cada uno de los accidentes viales que tenemos en nuestra ciudad, que muchos de ellos llegan primero ellos y dan su primera respuesta a este tipo de cuestiones, y obviamente también todo lo que tiene que ver con incendios estructurales e incendios forestales, en donde ellos demuestran no solamente su profesionalismo, sino también su coraje y su valor para llevarlos adelante. En definitiva, todo esto tiene que ver con este día y de parte de la municipalidad, de parte de los vecinos de Carlos Paz, agradecerles y desearles feliz día a todos los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Lo decían en claro recién en la conferencia, no solamente hoy, sino que todos los días es justamente el Día del Bomberos. Bueno, como estaba diciendo yo, creo que hoy es poner en valor el trabajo cotidiano que hacen los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, creo que cada vecino que lo necesita, ahí estuvieron los bomberos voluntarios y hoy se los agradecemos y les decimos muchas gracias. Sí, la verdad que los incendios, tanto forestales como los estructurales, nos azotan año tras año, en esta época más todavía, porque arranca todo lo que es la época propiamente dicha forestal, y a su vez la gente en sus hogares se calefacciona por ahí con algunos sistemas que son peligrosos y estamos como con mucha demanda. Por suerte contamos con mucho apoyo por parte del municipio, que a través de su ordenanza nos permite percibir un monto de dinero todos los meses y eso nos permite crecer y poder acudir a las emergencias con todo lo necesario.